Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, está aquí. Qué bueno, mire que después de esta gran tormenta, no sé si por donde ustedes han llovido, aquí por donde yo vivo, una tormenta terrible. Bien, gracias a Dios, le escucho ahí al fondo. Al fondo me escuchas, pero ya vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Verdad que los audífonos siempre me dan problemas? Pues le comentaba que como soy de acá, de San Vicente, como a las 5.40, que hay una tormenta algo fuertecita. Ah, pues menos como a esa hora, aquí en San Salvador, este, sí, lloviendo fuerte, tronando rayos y eso. Ah, sí, realmente, los climas que están hoy día, realmente, más que todo las tormentas, o sea, son fuertísimas. Y normalmente ahora el miedo a San Salvador es las inundaciones que se hacen, ¿verdad? Sí, con un poquito de lluvia, pues ya están las inundaciones. Y ya las inundaciones se realizan, así que es bien complicado, bastante complicado el movilizarse y las tormentas que caen. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue el clima, ¿verdad? A ver qué tal, porque todavía estamos en temporada de lluvia. Todavía. Muy probablemente, pues esto va a seguir, ¿verdad? No, y definitivamente, y como realmente todavía falta el cierre, que normalmente es en noviembre, finales de octubre, inicios de noviembre. Así que vamos a ver cómo Dios nos depara el cierre de invierno, ¿verdad? Primero Dios, ¿verdad? Que sea un invierno normal, ¿verdad? Es correcto, primero Dios. Que no vaya a haber alguna cosa tan... Un desastre. Exacto, primero Dios antes sea. Primero Dios, este, vamos a esperarnos un momentito. Perfecto, está bien. Ok, perfecto. Que los compañeros se puedan incorporar, sí. Ok, hacemos espera entonces. Buenas noches entonces. Sí, buenas noches. Gracias. 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 Bien, buenas noches. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio. A pesar de que hay muy pocos, probablemente haya sido la tormenta, ¿verdad? Porque la verdad que la tormenta estuvo fuerte, así que esperando que los compañeros estén bien, ¿verdad? Lo que, bueno, cuando tronó aquí tan cerca, yo dije, ay, ya se va a ir la luz, pero no se fue. Así que, este, puede ser que en algunos casos haya ido la energía, que la conexión a internet, que el equipo, cualquier cosa. Primero, Dios estén bien, así que vamos a esperar que se vayan incorporando a medida, vamos desarrollando la sesión de hoy. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Y vamos a continuar entonces. Aunque. Antes de iniciar con este, o veamos. Sí. Mejor arranquemos con lo que teníamos pendiente. Estábamos con, usted se va a dar cuenta de primera mano, que es lo que en realidad tenemos que estar pendientes. Ayer estábamos en un ejemplo, en este ejemplo, en el que estábamos anidando, a ver, voy a. Voy a copiar esto. Y fíjense que ahí ya lo, ya lo, ya lo puse como tenía que ser. Pero en realidad. Lo voy a escribir acá. Y lo voy a hacer malo, como lo estábamos haciendo ayer. Fíjense que aquí, por ejemplo, dice Marvin Marzo 250. Telma Marzo 252. Telma Junio. Bye. Así estaba ayer, estaba malo. Telma Junio nos tendría que mostrar un 218. Y revisamos, y revisamos, y revisamos, y revisamos. Entonces acá teníamos que en la búsqueda vertical está haciendo la búsqueda del mes. En la matriz que incluye, por supuesto, al mes y todos los demás valores. Y que para la columna nos auxiliábamos y anidábamos la función Buscar H para hacer una búsqueda horizontal. Que va a buscar el nombre, porque va a hacer la búsqueda horizontal. En la matriz, no más en esta matriz. Donde están los nombres y donde utilizamos una fila auxiliar. Usualmente cuando tenemos bases de datos, generalmente las bases de datos originales no las tocamos. Como para no tener este fallo luego en la información, ¿verdad? Sino que todo lo que vayamos a trabajar, usualmente se trabaja en una copia. Hasta que estemos seguros de la copia, ya podemos pasar a una base de datos original. Pero en algunos casos se utilizan las filas auxiliares. Que en este caso es para enumerar las columnas. Entonces, aquí decíamos, como es la función Buscar H, buscando B10 un nombre en la matriz. Donde están los nombres y donde están los números. Entonces, aquí me pide en qué número de fila voy a buscar. Voy a buscar en el número de fila en el que nos auxiliamos ayer. Nuestro número de fila puede ser, es el 2, el cual puede ser 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí en la función Buscar H tenemos como argumento opcional. Pero aquí es donde nos vamos a dar cuenta que a pesar de que es un argumento opcional, a veces se hace obligatorio. Voy a ponerle coincidencia exacta al Buscar H y también al Buscar V. Cuando ya nos salimos del paréntesis de Buscar H, el rango va a ser siempre lo que me está pidiendo la Buscar V. Es siempre la coincidencia exacta. Entonces, Telma en junio, Telma en junio tiene 218. Eso era lo que no le estábamos poniendo ayer, la coincidencia. Lo estábamos dejando sin coincidencia, confiados a que el argumento es opcional, nos deja pasar. No hay problema, nos deja pasar. Pero, qué recomendable es y que no se nos olvide ese detalle, de que la coincidencia debe de ser exacta. Porque ahí nos estaba dando coincidencias aproximadas. Entonces, por eso no podíamos tener un valor exacto. Entonces, si buscamos, Yasmin junio, Yasmin junio, 311. Yasmin abril, 476. Marvin febrero, Marvin febrero, 239. Entonces, estábamos olvidando un paso que era agregarle la coincidencia exacta, tanto a Buscar H como a Buscar V. Entonces, ahí ya estaba resuelto. Entonces, en las sesiones anteriores hemos visto las funciones de Buscar. Buscar, buscar que vimos en la clase lunes, Buscar V en la clase el martes, Buscar H en la clase de ayer. Y ahora corresponde siempre una función de búsqueda. Y hablaremos de una función de búsqueda llamada índice. Esta función devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz. Seleccionado por los índices de la función índice. Devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Vamos a ver el comportamiento. Siempre estamos en funciones de búsqueda. Ya vimos algunas ventajas, desventajas, limitantes, funcionamiento, ejemplos diferentes de las funciones anteriores. Y esta función índice también es una función de búsqueda. Hay dos formas de utilizar la función índice. Matriz y referencia. Matriz devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz. Seleccionado por los índices de número, fila y columna. Cuando se habla de índices de número de fila y columna. Es porque se necesita la posición de un dato. Ese índice es como el numerito, el número de fila, el número de columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Ya veremos esos ejemplos. Y la sintaxis. La función índice tiene sus argumentos. La matriz que nosotros deseamos que se devuelva. ¿Qué es lo que estamos nosotros pidiendo que se devuelva? La matriz. El número de fila. Así como en el ejemplo anterior. La matriz era la tabla de los vendedores. Con los meses. Los meses que los teníamos en filas. Y los vendedores que los teníamos en columna. Entonces, en el ejemplo anterior. Esa era la matriz. El número de fila correspondía a los meses. En el ejemplo que acabamos de ver. Y el número de columna aquí es un argumento opcional. Porque algunas veces puede ser que no se requiere el número de columna. Pero si se habla de una matriz. Muy. O sea, generalmente vamos a necesitar un número de columna. En algunas ocasiones no se usa. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí está la matriz muy parecida. Vendedores en filas. Meses en columnas. Y dice, busquemos en esta matriz. La venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Aquí ya están estos números auxiliares. Porque la tercera fila no es la de Excel. Sino que es la de la matriz. La tercera fila dice que es Laura. En la segunda columna. La segunda columna. Laura en la segunda columna tiene. Donde intercepta. Dos mil novecientos. Entonces, la función índice requiere de estos números. Auxiliares. Enumerando las filas de la matriz y las columnas de la matriz. Y aquí está el resultado que se ha dado por medio de la función índice. Por referencia. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes. Puede seleccionar la selección en la que buscar. Y ahí está la sintaxis para versiones en inglés. Índice para versiones en español. La referencia. El número de fila. El número de columna. Y el número de área. Matricialmente en la anterior. Y ya está por referencia. Y vamos a ver las dos. En los ejemplos. Aquí está el ejemplo como referencia. Se tienen dos matrices. Las ventas del año uno. Las ventas del año dos. La estructura. La misma. Mismos vendedores. Mismos meses. La indicación de la primera. Busquemos en estas matrices la venta. Que corresponde a la celda de la tercera fila. Y la segunda columna del año dos. Tercera fila. Uno, dos, tres. Laura. Segunda columna del año dos. Segunda columna. Febrero. Laura. Dos mil novecientos. Dos mil novecientos. A través de la función índice. En su forma de referencia. La siguiente indicación. Busquemos en estas matrices. La venta que corresponde a la celda de la primera fila. Y la tercera columna del año dos. Primera fila Juan. Tercera columna. Tercera columna. Marzo. Dos mil novecientos. Veremos entonces la aplicación. De estos ejemplos. A continuación. Le muestro los ejemplos. De la función índice. Allí tenemos el ejemplo que este archivo usted lo puede descargar. De la plataforma. Cuando se ve el video. Abajo del video está el enlace para poder descargar. Y este es el archivo que está de ejemplo. Para poder practicar. Forma matricial de la función índice. Busquemos en esta matriz. La venta que corresponde a la celda de la tercera fila. En la segunda columna. Tercera fila. Segunda columna. Dos mil novecientos. En el ejemplo ya nos lo dan, ¿verdad? Que la función índice pide la matriz de búsqueda. Que en este caso sería dónde están los valores. Que necesitamos ver cuál va a ser la devolución. Nos interesa saber el dato numérico. De la matriz C8 a la F16. Entonces ya nos están diciendo, ¿verdad? Que en la fila 3. Ahí está el argumento en su forma matricial. Y la columna es la 2. Ahí están los argumentos. Para ese ejemplo ya está hecho. La siguiente dice. Busquemos en esta matriz. En esta. La venta que corresponde a la celda de la quinta fila. En la cuarta columna. Quinta fila. Cuarta columna. Cuando utilice la función índice. Yo debería de esperar este valor. Dos mil cien. Entonces al aplicar la función índice. Matriz. ¿Cuál matriz? La matriz. Donde queremos los valores que se vayan a devolver. Los datos numéricos. El número de fila. Ya nos está diciendo que es la quinta fila. Y el número de columna. Nos está diciendo que es la cuarta columna. Cierro paréntesis. ¿Qué debería esperar? El dos mil cien. ¿Qué debería esperar? Y tenemos el dos mil cien. En el siguiente ejemplo lo mismo. Dice busquemos en esta matriz. La función índice. En esta matriz. Donde están los valores numéricos. La venta que corresponde a la celda de la primera fila. El número de fila es el uno. La primera fila. En la segunda columna. La segunda columna. ¿Qué debería esperar? Fila uno, columna dos. Debería esperar este tres mil. Y tenemos ese valor. Aquí se está haciendo con los números, ¿verdad? No lo estamos haciendo. O sea, imagínese que yo quiero, por ejemplo, Ernesto Marzo. Tengo que modificar alguna de esas y decirle que la fila es la seis y que la columna es la tres. Entonces, ya sabemos nosotros cómo hacer para no estar poniendo números específicos. Porque en la vida diaria no se hace eso. En la vida diaria tenemos matrices grandes con miles de registros. Muchas columnas. Entonces, no vamos a estar. Podría ser que alguno diga, ah, le voy a ubicar el correlativo. Aquí le voy a ir poniendo el correlativo del uno hasta el diez mil. Y como no cuesta, ¿verdad? Hacemos una serie del uno al diez mil y no cuesta. Entonces, alguien puede decir, las enumero, no hay problema. Pero no es lo mejor. Voy a la siguiente hoja. Forma de referencia de la función índice. Aquí dice, busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año dos. Aquí hay dos matrices iguales. Entonces, aquí igual. Ya nos dejan el ejemplo para el uso de la función índice en su forma de referencia. Aquí tenemos las dos referencias porque tenemos dos matrices. De la C8 a la F16 es una matriz separada con punto y coma. La siguiente matriz que va de C21 a F29. Solo que en esta forma de referencia hay que poner un paréntesis nomás para los rangos de las matrices. Entonces, ahí están las dos matrices en donde va a buscar el número de fila. La indicación dice la tercera fila, número tres. Número de columna dos. Ahí está el siguiente argumento. Y el siguiente argumento, vea que es el número de área. De estas matrices, ¿a dónde quiere que se lo busque? Esta es la matriz uno. Y la matriz dos. Entonces, no se está diciendo en el año dos. Entonces, este dos es que va a ir a buscar esto a la matriz dos, a esta. Entonces, tercera fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna. Dos mil novecientos. Uy, aquí, aquí se... Dos mil novecientos. Pues, ahí la función ya estaba hecha así. La siguiente indicación. Busquemos en estas matrices. La venta que corresponde a la celda de la primera fila y tercera columna del año uno. Primera fila, Juan. Tercera columna, marzo. Me tendría que devolver el dos mil novecientos. Entonces, utilizando la función índice, cuando hayan más matrices de búsqueda, en su forma referencial, yo tengo que encerrar con un paréntesis la referencia de las matrices. Índice paréntesis de su función como tal. Abro otro paréntesis porque voy a hacer más de una matriz, más de una referencia. Entonces, selecciono la primera matriz, punto y coma. Seleccionamos la otra matriz. Cerramos el paréntesis, que ahí están ya las matrices de búsqueda. El número de fila nos está diciendo la uno. El número de columna, la tres. Y el número de área. Y de esas matrices, ¿a dónde vamos a ir a buscar? A la uno. A la primera. Cierro el paréntesis para la función índice. ¿Debería de tener primera fila, tercera columna? El dos mil novecientos. Y ahí lo tenemos. Siguiente ejemplo. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila y tercera columna del año dos. Primera fila, tercera columna. Del año dos. Función índice. Las dos matrices. Punto y coma. Aquí. Me falta un paréntesis porque voy a hacer más, no solo en una matriz, sino que en otras, en otra matriz. Selecciono la otra, el otro rango. Cierro el paréntesis para las matrices y las referencias y continúo con los argumentos de índice. Número de fila, número de fila, número de área, 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 número de área. porque va a venir a buscar a la segunda matriz seleccionada. Y tengo el dato. El otro ejemplo, muy parecido. Solo que nos están dando ahí, ¿verdad? La última fila, ¿cuál sería? La última fila dice que hay nueve registros. Selecciono los registros. Selecciono los registros y veo en la barra de estado que dice que hay nueve registros. Entonces nos está pidiendo paréntesis porque son dos matrices. Selecciono la primera. Punto y coma. Selecciono la segunda. Cierro el paréntesis para las referencias. Número de fila. Ya vimos que es la nueve. El número de columna, el dos. Y la matriz donde va a buscar va a ser la segunda matriz. ¿Qué debería tener? Última fila, primera columna. No, última fila. Primera columna. Primera columna. Última fila, primera columna. Debería de tener un 3.000. Buenas noches, Edith. Bien. Entonces allí hemos visto los ejemplos en su forma matricial de la función y en su forma de referencia. Vamos a ver. Hagamos otros ejemplos utilizando las funciones correspondientes. El punto es que no vamos a estar utilizando este voy a aquí mismo lo voy a hacer en esta en estas mismas hojas. El asunto es que aquí estamos poniendo números específicos. pero es lo que les decía o sea en realidad las matrices son o sea con muchos registros entonces no vamos a estar contando vea así vamos a ir a buscar el registro que está en la fila mil y que está en la columna 100. Ya vimos en una clase anterior cómo encontrar una posición aquí no se está dando la posición verdad aquí no está dando la posición por ejemplo si yo quiera yo quisiera la venta de Jessica en el medio abril aquí está fácil porque es la fila cuatro la columna cuatro pero para no andar en eso verdad yo tengo que saber la posición del valor que necesito entonces para no estar en que es la fila ay no tengo que ir a revisar es la fila mil cinco en la columna doscientos no vamos a estar en eso hemos visto que la función coincidir nos devuelve una posición entonces coincidir qué valor andamos buscando para empezar tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos ayer entonces vamos a buscar aquí por ejemplo escriba vendedor recuerde o seleccione vendedor voy a cambiar los anchos o no voy a hacer otra cosa mejor me voy a llevar esta matriz me la voy a llevar para otra hoja para no estar modificando esa y me la voy a llevar para acá aquí la voy a poner en la misma posición empieza de b7 aquí en b7 va ahí está la matriz entonces valor de venta seleccione vendedor seleccione y aquí quien nos dé el valor de la venta recuerde que lo recomendable es utilizar listas verdad como para que no se escriba otra cosa y pues para que es mejor hacer una lista validada así que nos vamos a datos a la validación permitir permitir lista y en el origen estábamos en donde estoy en el vendedor selecciono los vendedores entonces ahí ya tengo la lista de los vendedores es mejor es mejor hacer las listas luego selecciona el mes datos validación lista y el origen es el mes ahora voy a a a poner aquí la posición de esos valores voy a poner aquí algo que diga posición porque lo que índice busca es una posición y eso ya lo pudimos ver estuvimos digitando el número de fila y el número de columna donde queremos que nos haga la búsqueda entonces cómo sé la posición de Laura y la posición del mes de febrero la función coincidir es la que nos devuelve eso el valor buscado sería el nombre del vendedor en qué matriz lo va a buscar en esta matriz donde están los vendedores o sea no va a ir a hacer una búsqueda donde no esté en esa matriz y el tipo de coincidencia usted se pudo dar cuenta de primera mano que la coincidencia exacta pese a que es un argumento opcional se convierte casi que en obligatorio entonces le ponemos la coincidencia exacta y esto lo que me está devolviendo es una posición dice que Laura está en la fila tres de la matriz y es correcto entonces si yo selecciono a Susana pues me dice que Susana está en una posición siete que que Rafael esté en la posición cinco eso ya es una gran ayuda porque ya no estamos contando nosotros en qué posición o en qué columna está el mes la función coincidir el valor buscado el mes que se seleccione en la matriz donde se encuentra que está acá ahí están los meses no lo va a ir a buscar a otro lugar porque jamás lo vaya tipo de coincidencia exacto entonces dice que ese mes está en la columna dos que el mes de marzo está en la columna tres ahora que ya sé las posiciones ahora sí puedo utilizar con más confianza la función índice sin tener que yo estar escribiendo un número la matriz cuál es el valor que necesitamos que nos devuelva son los valores numéricos en cuál número de fila me lo está tapando aquí está si no me desplazo con las de desplazamiento y ahí está el número de fila y si yo ya sé cuál es pues lo digito ya sabemos que el número de fila nos lo está dando la celda J8 el número de columnas nos lo está dando la celda J9 ya no estoy poniendo yo los números sino que estoy utilizando una referencia que eso es como se debe de usar entonces Rafael en marzo tiene una venta de 1900 Ernesto en marzo tiene una venta de 2100 Ernesto en enero tiene una venta de 1500 entonces esto se nos va resultando más fácil todavía pero está bien que yo tenga la posición de los elementos allí pero puedo hacer que en lugar de tener esta referencia sustituya mejor como esto ya funciona la copio y en lugar de tener el j8 para que no sea ahí y desaparezca de ahí mejor hago la búsqueda lo voy a hacer otra vez pude haber hecho eso de copiar eso y en lugar de tener j8 porque j8 eso es lo que tiene la posición del vendedor entonces ahora si yo elimino ese 6 no va a haber ningún problema lo voy a lo voy a suprimir y no hay problema entonces si yo cambio a pedro enero tiene 2000 aquí ya no existe la posición porque la borré de allí porque la inserté acá y lo mismo voy a hacer con la referencia de j9 como ya sé que me está dando una posición correcta copio esa función y en lugar de la referencia j9 pues escribo el otro coincidir que me está dando la columna entonces ahí voy a tener voy a suprimir esa celda donde hice la digamos esa celda auxiliar para darme cuenta en la posición y ya no hay problema o sea que yo ya no requiero de la posición porque si yo selecciono pedro abril entonces en pedro abril tengo 1900 en jessica jessica abril jessica abril 13.000 jessica febrero jessica febrero 2100 entonces cuando anidamos las funciones de índice y coincidir pues tenemos mejores resultados este hagámoslo todo de una vez lo hicimos por parte función índice cuando usted requiera hacer eso de cuál matriz estos son los valores que necesitamos que nos devuelvan en qué número de fila no sabemos utilizamos la función con incidio y y qué es lo que vamos a buscar en la fila al vendedor el que se seleccione en la celda y 8 en cuál matriz va a ir a buscar al vendedor a esta matriz tipo de coincidencia exacto cerramos el paréntesis porque ya con eso tenemos el número de fila punto y coma para encontrar el número de columna voy a hacer un salto acá para no para que no se nos alargue la función y entonces el número de columna va a ser el otro coincidir y que buscamos el valor buscado es ese que se seleccione en la celda y 9 en cuál matriz donde se encuentre ahí están los meses en la matriz de los meses tipo de coincidencia exacto cierro paréntesis para la función coincidir cierro paréntesis para la función índice ahí debería de tener ya todo lo hicimos así de una vez entonces ahí está seleccionamos cualquier iris en febrero iris en febrero 1900 iris en abril iris en abril 2900 entonces esta es creo que la mejor forma que usted puede utilizar para búsquen estas funciones son más potentes que las anteriores que hemos venido viendo no que no las va a usar en algún momento pero estas funciones son mucho mejores puntas índice y coincidir veamos otros ejemplos lo mismo pasaría si tenemos una matriz de productos con con sus precios vamos a hacer ese ejemplo puede ser otra hoja y voy a escribir por ejemplo aquí producto y precio pongamos productos reales digamos a veces uno puede hacerlo un poco más rápido opta por hacer esto este 10 productos con precios y vayámonos a esta función que siempre nos saca de apuros ¿verdad? es que los precios salen entre como que estamos en el dollar city que vayan entre uno y tres y pues ahí tenemos los precios copiando pegando valores entonces queremos averiguar el precio ¿verdad? este selecciona producto precio analiza precios de muchos productos ¿verdad? entonces aquí hacemos lo mismo hacemos una validación aunque bueno no lo vamos a adelantar al siguiente nivel pero más o menos sería la lista de los productos porque algunas veces los productos están por categorías es cierto que una categoría igual tiene muchísimos productos ¿verdad? pero digamos que por todos son son unos productos pero esos mil productos puede ser que estén por categorías ¿verdad? que o como cuando uno va bueno siguiendo el ejemplo del dólar en un pasillo encontramos productos de cocina en otro pasillo productos de baño productos comestibles productos entonces se clasifican por categorías entonces pero eso va a ser otra cosa no me voy a adelantar para su siguiente nivel entonces asumiendo que tenemos el producto y aquí nos devuelve el precio aquí va a estar como un poco más sencillo ¿no? ¿qué hacemos con la función índice? seleccionamos la matriz de donde queremos que nos devuelva el valor como si estoy seleccionando un producto que quiero que me devuelva mi matriz va a ser la de los precios ¿en qué número de fila? pues va a depender de lo que aquí se seleccione y es aquí donde puede ver de que el número de columnas no es necesario porque aquí no hay ninguna intercepción entonces como el número de columna es opcional yo puedo dejar así ya la función porque no es necesario solo que hay todo un desbordamiento selecciono un producto pues esto no me lo debería estar pidiendo pero mi matriz de resultados empiezo como ayer y ayer era algo tan sencillo pues sí verdad si es que lo acabamos de ver entonces la matriz del precio y el número de fila ¿qué es lo que tengo que poner aquí? como no sabemos el número de fila donde está el producto cuatro aquí está uno dos tres cuatro cuarta fila de la matriz entonces el valor buscado va a ser este y ¿a dónde va a ir a buscarlo? donde lo encuentre pues la lista de los productos o la matriz de productos está acá tipo de coincidencia exacto cierro paréntesis para coincidir y aquí es donde ya puedo cerrar paréntesis para la función índice porque no 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 se requiere un número de columna para el ejemplo entonces cierro y dice que el producto cuatro vale un dólar que el producto diez vale un dólar que el producto siete vale un dólar y que el producto cinco vale un dólar y que el producto uno vale tres dólares aquí solo le damos el formato como para que lo dé en el formato que se necesita el producto seis en dos dólares entonces así podemos también hacer una consulta de precios aunque como les decía si tenemos igual tantos productos ahí sí quizás va a ser mejor escribir el código del artículo casi siempre o el código del artículo o utilizar ya como otras funciones un poco más avanzadas de búsqueda pero igual vean estoy reservando varias cosas para su siguiente nivel entonces en una búsqueda básica así funcionaría puede ser que esos productos bueno siempre tienen su código verdad de hecho eso es como para los inventarios y eso siempre tienen sus códigos para hacer facturaciones y lo demás hemos utilizado la función nada más utilizando el argumento de número de fila sin utilizar el número de columna porque para este ejemplo no es necesario para este ejemplo es opción entonces así también podemos hacer una aplicación de la función índice más la función coincidir qué otra cosa podemos hacer digamos que vamos a agregar voy a copiar esto mismo que va a pasar si a esta función por ejemplo le agrego algo que diga suma en el caso que se quiera una suma aquí puede ser que este no sea el mejor ejemplo de aplicación de la función suma el mejor ejemplo podría ser los ejemplos anteriores pero veamos qué comportamiento va a tener si utilizo la función suma con estos valores que tenemos acá la función suma lo que pide cuáles son los números que va a sumar pues ahí está todo lo que todo lo que se quiere sumar entonces voy a ver qué resultado tengo pues ahí sólo tengo si yo quisiera la suma de esa lista de precios o de lista de ventas vamos a ver aquí tenemos vamos a ver este ejemplo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Voy a hacer una modificación de la matriz. Voy a decirle que si empieza en A2B11 y que igual es de coincidir, pues ya sabemos que nos está funcionando. Entonces vamos a ver aquí. A ver. Por ejemplo, con estos datos que hacen acá. Voy a traerme lo que ya sabemos que funciona. Y lo voy a copiar aquí. No más que. Ah, es que aquí me lo copié en dos columnas porque así se lo puso. Aquí lo que tenemos que ver es una cuestión de matrices. Vamos a ver. Digamos que aquí la matriz sea. Lo que pasa es que ella está buscando un valor específico. Voy a obviar lo de. Lo de los valores específicos. A ver. Tiene que ser aquí la referencia para la suma. Tiene que ser aquí. Voy a utilizarlo sin lo demás, con su índice, por ejemplo, por ejemplo esta, voy a seleccionar solo esa. Debería de darme el número de fila, allí debería de ya poder cerrar la función índice y debería poder cerrar la función suma. Ah, igual tengo un error de referencia o un error de valor. Ah, igual tengo un error de referencia o un error de valor. A ver, suma de este valor con la matriz y ese es el momento. A ver. Voy a traerme un ejemplo que ya está aquí. Me voy a traer el ejemplo y en sí que es lo que desea hacer. La suma, por ejemplo, del mes de febrero. La suma, por ejemplo, del mes de marzo, la suma del mes de abril, por ejemplo, eso es lo que necesitamos hacer. O sea, es cierto, ¿verdad? Nosotros con una simple suma podemos aquí decir, ah, sí, voy a hacer la suma. No hay ningún problema. Lo podemos hacer. Pero quisiera hacer la suma de un rango determinado. Entonces, como la función suma solo me pide números nada más, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero que sean devueltos. Por ejemplo, si alguien me pide la suma del mes de enero, yo le puedo decir, vea, ah, ok, esta es la suma de lo que me va a dar la función índice. En esta matriz. Probemos eso. El punto es que allí obligatorio número de fila. Digamos que. Por colocar. No sé, solo por colocar un valor, por ejemplo, y allí estaría cerrando. A ver, porque allí le he dicho que solo es la. La fila uno, por eso es que me ha devuelto el mil, ¿verdad? Entonces. Queremos hacer que esto vaya cambiando y es lo que hemos dicho, ¿verdad? No vamos a irle poniendo, por ejemplo, fila dos, porque a lo mejor allí me va a dar un valor de dos mil. Y así, ¿verdad? Entonces tenemos que lograr. Que me vaya tomando en cuenta todos los valores. Del mes. En este caso que están. Que están en columna. Vamos a ver. Voy a seleccionar. Este. Voy a seleccionar toda esta matriz. Y a ver qué me resulta si solo lo dejo así. Que nos sume. Lo de esa matriz. En ese número de fila. Tengo igual un error de referencia. Voy a seguir revisando eso. Este. Ya que se nos agotó el tiempo nuevamente. Y los voy a ver el lunes. Y este. Con una nueva sección. Y probando esto de la suma. De tal manera de que no haga las simples sumas que hacemos. Porque es bien fácil venir a colocar una suma con la función básica. Sino que haya una condición. Digamos que yo quiera la suma de una columna. La suma de un determinado vendedor. Para que nos la devuelva con la función de búsqueda. Así que voy a continuar con la anidación. Y les espero el próximo lunes. En la siguiente sección. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.